Dos canciones, y ya. Esta es una canción de Guadalupe Trigo, que a mí la verdad me gusta mucho. Como aquellas canciones que hacía Agustín Lara, así chiquitas, concisas. Lo que tienes que decir lo dices y ya. Nada de 36 compases de coros de esos raros. Y luego, en fin. Escucha, es más fácil que te canses de la vida que de mí. Porque tú me necesitas más que a nadie, te lo juro, corazón. Desde el olvido, nuestro amor es bien nacido. Te lo juro, corazón. Es posible que unas veces no me entiendas y que en otras yo te ofenda. Sin sentir la verdad, yo también te necesito. Te lo digo muy quedito, solamente soy de ti. Es mejor que te olvides del olvido. Nuestro amor es bien nacido. Te lo juro, corazón. Gracias, gracias.